¿Qué es el deporte de alta competición? 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 La verdad es que he tenido mucha suerte en Font Labrada porque aquí yo he gozado de todas las instalaciones y de todos los recursos que he necesitado siempre para poder entrenar o para dedicarme a mi deporte. Lejos de que el karate es un deporte del cual no se podía vivir tampoco. Entonces, bueno, en ese sentido siempre me he sentido muy arropado. También es verdad que yo iba a mi gimnasio, que era una entidad privada, pero siempre ha habido un apoyo por parte de Font Labrada que a mí me ha puesto las cosas como muy fáciles a la hora de centrarme sobre lo que me tenía que centrar. Este tipo al final de iniciativas acercan el deporte de alto nivel, el deporte base, temas como la inclusión social que se trató ayer. Entonces yo creo que al final el que vengamos algunos o gente que hemos vivido unas experiencias a lo largo de nuestra vida dedicadas al deporte y con todos los valores que supone eso, yo creo que son iniciativas que habría que seguir continuando con ellas. Y estoy seguro de que Font Labrada, pues al ser ciudad europea del deporte, va a utilizar este, bueno, no solo este evento sino este reconocimiento para impulsar mucho más las políticas a nivel de deporte y utilizarlo como un trampolín para ya no solo continuar sino evolucionar en su modelo de gestión deportiva. Lo más importante en estos casos son las raíces, las raíces son desde lo que supone la cantera, el deporte de base, lo que es la educación en el crío que después se va prolongando paso a paso hasta lo que es el deporte de alta competición. Es vital, imprescindible que sea de base sobre todo la educación y a partir de ahí todo es mucho más fácil para llegar. Porque en definitiva el fútbol es como la vida, cuando vives en un salón de casa con tus padres y tus hermanos es prácticamente lo que es en un vestuario el entrenador y tus compañeros. Empezamos por lo que es la raíz del fútbol base y hoy vamos a continuar con lo que es el fútbol de alta competición que es coger los frutos que se ha sembrado cuando ha sido de pequeño alguien que ha escuchado sobre todo muy bien. Yo me acuerdo de mis primeros momentos haciendo deporte, era súper pequeña, con tan solo un año mi padre me llevó a la piscina y yo empecé a nadar y a competir en natación y estaba en el club de mi pueblo de premio Ademar. O sea que empecé desde muy pequeñita haciendo deporte ya incluso hasta en competición porque yo creo que los valores que te transmite el deporte son increíbles y para enfrentarte luego a cualquier cosa en la vida creo que te da esa confianza extra. Y bueno luego a raíz de eso empecé también a practicar otros deportes que hacía mi padre, de verdad que hemos tenido una familia con mucha tradición deportiva sobre todo deportes extremos como el kite, el surf, el snowboard, el skate y desde muy pequeña he estado viviendo eso con mi familia. Creo que ha sido una pasada porque yo veía a mis amigos por ahí en la calle, yo tenía un que hacer, yo tenía el irme a la playa a entrenar o al gimnasio o a correr o a la playa a surfear y yo tenía un motivo y mis amigos los veía un poco más perdidos. Yo creo que el deporte te da esos valores que son necesarios para los jóvenes y para que al final tomen un buen camino y además es saludable y es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que uno de los secretos de por qué fuimos elegidos Ciudad Europea del Deporte no solamente fue el gran ímpetu que tuvimos todos los fuenlabreños y fuenlabreñas a la hora de pedirlo, la gran pasión que le echamos en esa competición con otras ciudades españolas para ser una de las 20 ciudades europeas del deporte que hay en estos momentos, sino que fue también el que representábamos los valores del deporte. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a deportistas hablando de solidaridad, hablando de igualdad, hablando de justicia, hablando de equipo, hablando de trabajo y hablando también de sufrimiento. Yo creo que también Fuenlabrada se ha hecho a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento también en algunas ocasiones, pero hoy estamos aquí siendo una gran ciudad. No sé si me vais a permitir que os invite a seguir trabajando por la ciudad. Yo creo que es muy importante que esos valores del deporte que nos han hecho llegar hasta aquí, pues seamos capaces de mantenerlos e incluso de aumentarlos. Creo que Fuenlabrada merece esfuerzo, merece trabajo, merece insistir en la ciudad y merece soñarla. Yo estoy convencido, el deporte también a veces se convierte en un sueño de conseguir una meta. Estoy convencido de que Fuenlabrada está en un nivel muy bueno y que somos capaces de seguir aumentándolo. Fuenlabrada. Fuenlabrada. Fuenlabrada.